buenos días gracias a dios un día más por aquí por estos rumbos buenos días como están el segundo o tercer día que estamos en las vacaciones ahora vamos a irnos a donde unos huevos vamos el primero como siempre a almorzar y luego nos vamos no sé a la calle por ahí esperando el elevador así es como andamos aquí chicos y chicas en un automóvil ahorita vamos a ir a rentar una de esas no es grande pero es tan chido verdad oh para un día y y y y y y y y en el café y medio lleno los helicópteros me van a subir no sé si se alcanza de no puedo ponerle el zoom a la cámara pero miren ahí va y 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 aquí nos encontramos los helicópteros ah van los helicópteros que me les voy a grabar este esto por fuera se ve muy bonito déjenme les grabo un poquito por aquí y 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 otro día más otro día más que vamos aquí a la playa a solearnos el calorón ahí viene toda la raza de atrás de nosotros y vamos a la playa oh 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 hoy no tengo ganas oh 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 y 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